Acabo de recibir una llamada para recoger unas zarigüeyas que estaban en el tejado de una casa. Lo que vamos a hacer en este caso es recogerlas y llevarlas a nuestra montaña para reubicarlas allí. Realmente las zarigüeyas son muy importantes para nosotros, son muy importantes para nuestro ecosistema, pero no tenemos el conocimiento suficiente. Así que acompáñame a recogerlas, acompáñame a liberarlas y de paso te voy a dejar 5 datos muy importantes sobre las zarigüeyas para que si en algún momento logras encontrarte alguna que esté en condición de riesgo, puedas reportarla a las autoridades competentes o simplemente te encargues de reubicarla y colocarlas en un lugar en el que estén a salvo. Vamos pues. Bueno, ya llegamos al bosque donde vamos a liberar a las zarigüeyas que nos entregaron esta mañana. Aquí hay una, como se pueden dar cuenta, ahorita la vamos a ver mejor, pero lo que me di cuenta es que ella tiene 3 bebés y acá en este costal está el macho. El papá los tuve que separar porque empezaron a pelearse por todo el estrés que les produce este tema de la reubicación. Las zarigüeyas realmente no son ofensivas, son animales defensivos. Siempre están buscando la forma de apartarse y alejarse. Ellas nunca van a buscar a un ser humano para atacarlo, pero cuando nosotros las encerramos o cuando las tenemos con las manos, ellas sienten que tienen que defenderse y más en este caso que tiene 3 bebés. Entonces es muy importante que usemos guantes. En este caso voy a usar unos de apicultura que son bien largos, porque de todas formas sus dientes son muy afilados y sus mordeduras son fuertes. Bueno, vamos a liberar primero que todo al macho, que es el que está como más estresado. Lo vamos a colocar en ese árbol para que se pueda ir rápido y pueda descansar. Bien, aquí tenemos a nuestro macho. Como se pueden dar cuenta, ahí se ve su pene. Su pene tiene dos cabezas y la hembra también tiene dos vaginas, lo cual hace que ellos se reproduzcan muchísimo más rápido y sus testículos que son bastante grandes. Su cola es demasiado fuerte. Ellos la utilizan para agarrarse de todo. Es como una quinta mano, entonces les permite adherirse bastante a los árboles y a otras superficies. Uno de los detalles más bonitos que me contaba un amigo esta mañana es que sus orejas, entre más transparentes, demuestra que son más jóvenes y cuando son más oscuras podemos ver que son mayores. Entonces es una forma de identificar. En este caso es un macho joven. Listo, vamos a proceder a liberarlo. Continuamos con nuestra hembra. La vamos a liberar en el mismo árbol. Pero antes quiero mostrarles un poco cómo es el tema de los bebés. Esta es la bolsa en la que llevan a su cría y aquí tiene a tres zarigüeyas pequeñas. Es una bolsa grandísima. Realmente es increíble. Miren, ahí están sus bebés. Aquí tenemos a nuestro bebé zarigüeya. ¿Por qué a la gente no les gusta? Pues porque son feos. Pero ustedes se han mirado en un espejo. Realmente ellos, a mí me parece que son muy bonitos. Uno de los puntos que tienen en su contra es su cola. Su cola los hace parecer como ratas. Uno de sus sistemas defensivos más especiales o más bonitos es que se hacen los muertos. Y una vez que se hacen las muertas emiten un olor horrible, súper fuerte. Y es para que también su depredador crea que de una u otra forma están muertas. Entonces, digamos que el animal ya piensa que están en descomposición y se va. Y cuando se aleja su depredador, ellas retoman su movimiento y vuelven a escabullirse. Las zarigüeyas tienen una gran capacidad y una muy buena habilidad para adaptarse a todo tipo de ecosistemas. Ellas son endémicas aquí de América. Y es increíble porque las podemos ver en tierra caliente a muy pocos metros sobre el nivel del mar. Como también la podemos ver acá, que estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y también hay registros de zarigüeyas en lugares mucho más altos. Ellas no transmiten la rabia. Tienen la capacidad, su sistema inmunológico, de expulsar la rabia por sus excretas y no contagian la rabia a la hora de morder al ser humano o a otro animal. Son excelentes para todo el control de un ecosistema. Porque como les decía, son depredadas, pero a la vez también se alimentan de insectos y de plagas o roedores pequeños. Entonces, son muy buenas para generar un equilibrio en el ecosistema y evitar que haya sobrepoblación de cualquier otra especie. También se alimentan de semillas y de frutas. Pero es increíble porque acá en el campo a veces yo voy caminando y encuentro alguna planta de curúa o encuentro alguna planta de uchuba que nunca sembré. Aquí están los responsables. Estos animalitos, al igual que los canguros, son marsupiales. Como les mostré ahorita en las imágenes, su madre tiene una bolsa y en esa bolsa lleva a sus bebés hasta que tengan la edad suficiente para empezar a explorar el planeta. Y una de las cosas que más me llama la atención de las zarigüeyas es que tienen una inmunidad increíble al veneno. Más que todo el veneno de serpientes. Esto les permite a ellas cazar incluso víboras sin que el veneno las afecte. Si ellas son mordidas por estos animales, gracias a una proteína que tienen en su sangre, pueden eliminar o neutralizar el veneno. Así pueden cazar y alimentarse a estos animales sin que estos animales los maten a ellos. Bueno, aquí estamos con tres hermosos bebés zarigüeya. Y la finalidad de este video es explicarles un poco la importancia a estos animales. Tenemos que entender que sí hay muchos animales que todos son importantes en los diferentes ecosistemas, pero ellos tienen un papel que los hace ser la piedra angular de los ecosistemas. Así que no son animales para matar, para envenenar, no son animales que te van a agredir, que te van a hacer daño. No tienes por qué tenerles miedo. Son muy tranquilos. Entonces, cuando ustedes los encuentren, si no tienen conocimiento sobre cómo agarrarlos, sobre cómo capturarlos para después liberarlos en otro lugar, comuníquense con las autoridades competentes. Pueden hablar con Policía Ambiental, o pueden hablar con la Corporación Autónoma Regional. Y ellos se van a encargar de reinsertarlos otra vez a un hábitat como este. Los dejo con algunas imágenes. No les tengan miedo, no los ataquen. Entiendan que realmente son importantes para nosotros. Si quieren seguir viendo árboles nuevos, si quieren ver que nuestros bosques se expanden, si le tienen miedo a los insectos y a los roedores pequeños, ellos son los que se encargan de hacer todo este control. Y si cuando van al campo les encanta mirar al cielo y ver aves, ver lechuzas, ver búhos, ver águilas, ver aguiluchos. Recuerden que ellos también son su alimento. Cuidémoslos, protejámoslos. Realmente estoy muy agradecido con las personas que me informaron para poder traerlos y reubicarlos en este lugar. Bueno, y eso fue todo por hoy, por esta ocasión. Y nos despedimos de nuestra amiga mamá zarigüeya. Y bueno, solo espero que en este lugar se les den las condiciones para seguir reproduciéndose, para mantener el orden en este ecosistema. Gracias por acompañarme y bueno, espero que les haya gustado un poquito esta aventura. Bye. Bye.